Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este vídeo. Mi nombre es Daniela y este vídeo es meramente para compartir mi experiencia de cómo fue que mi niño de dos años aprendió el alfabeto. Cabe mencionar que, bueno, yo nada más estoy compartiendo esto porque soy una madre, que veo que mi hijo tiene muchas ganas de aprender, sin embargo, no soy ninguna maestra, no tengo ninguna técnica para enseñar, pero yo creo que jugando se aprende y es como lo he hecho con mi hijo Luca. Les voy a mostrar uno de muchos ejercicios que hay para hacerlo. Este es el que más le funcionó a él. Y bueno, acompáñenme, les voy a comentar cómo fue. Este es el que más le funcionó a él, ¿verdad? Sí, como tú. Mira, Luca, vamos a jugar al abecedario, ¿ok? Estas son chispitas de chocolate. Vamos a enseñarles a nuestros amigos. Es mía, mía, mía. Estas son las chispas de chocolate que son los premios de Luca. ¿Verdad, Luca? Estos son los premios de Luca. Y vamos a jugar a que estas letras que tengo yo aquí las tiene que colocar allá atrás. Cada vez que la acierte le voy a dar una chispita de chocolate. Que no es chocolate, es alga robo. Vamos, empecemos. Ok, vamos a ver. La letra A, ¿dónde va la A? Pégala, ¿dónde va la A? Eso. Muy bien, pégala ahí. ¡Eso! Premio. Here you go. High five. High five es... Ahora, ¿quieres otro premio? Sí. La letra B, ¿dónde va la letra B? Ponla la letra B. Este. Muy bien, pégala. Arriba, de arriba, de arriba, de arriba. ¿Quieres otro premio? Pon la letra C. ¿Dónde va la letra C? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Dónde va la letra B? Ahora, vamos a saltarnos unas letras. Vamos a ver qué tal. ¿Me puedes decir qué letra es esta? L de Luca. L de Luca. Hola, ¿dónde va la L de Luca? Búscala dónde va la L de Luca. Muy bien. ¡Bravo! Espera, le pegas aquí. ¡Good job! Ahora, ¿qué letra es esta? L de arriba. M de mamá. M de mamá. M de mamá. Muy bien. Entonces, ponla dónde va la M de mamá. Busca. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Bravo! ¡Muy bien, Luca! ¡Such a good job! ¡Sus autopremios! ¿Cuál es esta letra? L de foca. ¿Aquí abajo? ¿Aquí abajo hay más? ¡Búscala! ¡Búscala! ¡No! 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 ¡Aquí! ¡Búscala! ¡Aquí abajo hay más! ¡Ex-X en X! ¡Ex-X en X! ¡Ex-X en X! ¡Hin X! ¡Ex-X en X! ¿Dónde va? ¡Búscala! ¡Ex! ¡Sí! ¡Good job! ¡Muy bien! ¿Qué letra es esta? El Z de Zen tomó yo ¡Sí! Z de Zen como tú Ahora, ¿dónde va la Z de Zen? ¿No? Al último, al último, al último Al último, la última letra del abecedario Abajo ¡Eso! ¿Qué letra es esta? ¡Cadequilo! ¡Cadequilo! ¡High five! Busca dónde va Cadequilo ¡Cadequilo! 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 ¡Muy bien! ¿Qué le haces así? ¡Se cayó! ¡Se vemos el enano! ¿Dónde va? ¡Eso! ¡Al lado! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¿Qué le haces? ¡Sí! ¡N de enano! ¡Muy bien! ¿Dónde está M de mamá? ¿Aquí ya la pusiste? ¡Ay! ¡Se cayó! ¿Dónde está M de mamá? ¿Aquí está M de mamá? ¡Ya la pusiste! ¡G de gatito! Pongamosla donde va la G de gatito ¡Búscala! 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 Del otro lado ¡Búscala! Del otro lado ¡Búscala! ¡Eso! Aquí hace así ¡Eso! ¿Qué letra es esta? H de hielo ¡H de hielo! ¡Muy bien! ¿Dónde va la H de hielo? ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Ki-Five! ¿Qué le traes? Y de iglú. Y de iglú, muy bien. Muy bien, nada más le pegamos aquí. Ponla donde va la jota. ¡Muy bien! ¿Esta qué letra es? Odioso. Odioso, muy bien. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Búscala. ¡Eso! ¡Es un niño muy inteligente! ¡Hola, Lesslie! ¡Oh, better! ¡Ay, mi amor! ¿Esta qué le traes? ¡Es como W! ¡W! ¡Good job! En español, W. ¿De qué? ¡Wonder Woman! ¡De Wonder Woman! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me gusta a todo su mamá. ¿Ya le diste a dónde? ¡Eso, Homero! ¡Ay! ¡Muy bien! Bien. Ahora, ¿qué letra es esta? P de Paolo. P de Paolo, muy bien. ¿Dónde va la P de Paolo? Es el otro tapesa. ¡Ay, sí! Vamos a buscar dónde va la P de Paolo. Al otro lado. Al otro lado. Al lado. Al lado de la O. Busca. ¿Qué letra es? R de Rojo. R de Rojo. Vamos a buscar la R de Rojo hasta acá. Busca todo. ¡Eso! Pégale acá arriba. ¡Muy bien! Ya vamos a acabar cinco letras más. ¿Y esta qué letra es? Este es de Superman. Este es de Superman. Vamos a ponerlo. ¿Dónde está? Al lado. Al otro lado. Hasta el último. Ahí, mira. Al lado de la R. R. ¡Eso! ¿Ata? Falta la T. ¿Esta cuál es? T de Tito. T de Tito. T de Tito. ¿Dónde está? Búscalos. A la mitad. ¿Abajo? No, esa no. ¡Ay! Se cayó al lado. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Premio! ¡Muy bien! Ahora, ¿Esta qué letra es? U de Uva. U de Uva. Vamos a buscar la U. Es como grape. Es como grape. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Premio! ¡A mi amor! ¡Ay! Se cayó al lado de U. ¿Esta cuál es? U de V de Volar. ¡V de Volar! U de V de Volar. ¡U de V de Volar! ¡U de V de Volar! ¡Muy bien! ¡Esta es Q de Queso! ¡U de Queso! Vamos a ver dónde hay. ¿Dónde está? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Te amo! ¡Muy inteligente! Últimas. ¡Eñe! ¡Eñe! ¡De ña, ña, ña! ¿Aquí? ¡Eñe, ña, ña! ¡Nya, ña, ña! ¡Nya, ña, ña, ña! ¡Nya, ña! ¡Eso! ¡Eso! ¡Acabamos! ¡Muy bien! ¡Bravo, Lucas! ¡Dame un abrazo! ¡A, p, c, d, e, r, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p! ¡Q, u, e, r, e, c, t, u, v! ¡W, x, y, g, z! ¡Dame un abrazo! 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 ¡S, t, f, t, i, k, k, l, m, n, o, p! ¡U, r, s, t, u, v! ¡W, u, x, y, m, d! ¡A, p, c, y, m, d! divertido. Espero que les haya servido. Si quieren seguirme más de cerquita, en la cajita de descripción les voy a dejar mis redes sociales, mis ebooks o bien recetarios veganos. Y nada, les mando un besito muy muy tronado y espero que tengan un lindo día. Chao. ¡Suscríbete al canal!